Sabiendo lo que yo ahora necesito Se fue llevándose mi corazón Sabiendo lo que yo la necesito Se fue llevándose mi corazón No le importó de estar en sol y triste Me arrebató de golpe su amor Me destrozaba por dentro Mirar la que se marchaba Y la luz se me sellaba No pude decirle nada Y me quedé suspirando Sin un pedazo de cielo Mirar lo que yo se iba Y yo sin mover un dedo Y me quedé suspirando Sabiendo que sin su besos Mi vida iba a ser vacía Con un gran hueco en mi pecho Y me quedé suspirando No le importó de estar en sol y triste Me arrebató de golpe su amor Me destrozaba por dentro Mirar la que se marchaba Mis labios se me sellaron No pude decirle nada Y me quedé suspirando Y me quedé suspirando Sin un pedazo de cielo Mi vida iba a ser vacía Mi vida iba a ser vacía Con un gran hueco en mi pecho Y me quedé suspirando Sabiendo lo que yo la necesito 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 Gracias.